Música Pues le damos, le damos Oye, que no es por no darle, si hay que darle Se da, venga, vámonos Esta te gusta, me gusta esta Porque además es una canción que se llama Vamos a contar mentiras Como toda historia A ver hermano, ¿qué traes hoy? Sobre la mesa, verídico ¿Tienes una mascarilla por ahí? Yo no utilizo mascarilla Pues mal, porque ahora nos Dicen, Julio, que la mascarilla higiénica Esta que hacen llevar a la gente Vuelve a los hombres más atractivos Claro, según un estudio Los cojones No sé si el estudio lo han hecho con chimpancés No sé si lo han hecho con murciélagos Con Julio no, porque Julio con lo guapo que es No puede llevar mascarilla En peluca sí, eh Ahí hay a quienes favorecen la mascarilla No, sin duda, eso también es verdad Pero algunos se le tendrían que poner Una mascarilla que le envolviera la cabeza entera Aparte, escuchame Te saca el 80% de la cara Lo único que te queda es los ojos y la curva de la nariz Si más o menos con eso estás dentro de los parámetros de la belleza Establecido por Fibonacci y listo, adentro Pero como pueden decir Roberto Galán Pero como pueden decir lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla Además, un estudio ¿Quién lo firma? Pero yo te lo explico Al final de todo, como todos ya sabemos Vienen a relacionarte Que oye, eso no es tan malo Porque te haces más bello En el subconsciente de la gente Dice, bueno pues igual digo más Igual tengo suerte hoy Si me la pongo Mucha ventaja los que tienen ojos azules como Julio Los que tienen ojos verdes como Julio Saca mucha ventaja Claro Es la única parte del rostro que ves O sea, prácticamente vas allá del pelo Pero ahí lo firma, ahí lo firma James Paul Sí, sí Ah, James Paul ¿Pones en duda que James Paul exista? No, no, no James Paul no lleva gafas Porque los que llevamos gafas Y si nos empañan los cristales lo pasamos mal Claro, claro Fíjate en Real Raw News Que ya debe estar James Paul escribiendo algo al respecto ¿Qué cojones es James Paul? No sé, a uno James Paul, algún inglés Uno que hace estudios Está muy capacitado para hacer este tipo de estudios No hay duda Me he quedado más tranquilo Gracias, Idu Claro, Julio No, no, gracias Vamos con más historias Vamos, vamos con más historias, Julio Te va a gustar la siguiente, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí ¿Qué dice? Inhalar pedos Podría prevenir el cáncer, dicen ¿Cómo tienen esos santos huevos de publicar estas cosas a 7 de enero del 2022? Es como si se rieran Otro estudio Otro estudio dice que Científico, ¿eh? Plantea que los beneficios de las flatulencias para la salud O sea, nos están diciendo Yo esta se la leí a Martín Se la dediqué La leí completa Y después la pusimos en práctica Allí en Ibiza ¿Te acordás, Martín? Sí No, carajo La leí entero La leí entero Después se ponen un poquito más técnicos Y dice que en realidad el pedo Se transforma en realidad en peróxido de hidrógeno Una cosa así Y entonces es el peróxido de hidrógeno Lo que sería beneficioso para las células cancerígenas ¿No? Se ponen un poquito más técnico Tenés que ir más para abajo en la nota Una vergüenza Pero Para que lo huele Realmente, ¿no? Después uno habla de medicina germánica Cuando uno habla de terapias oxidativas Además te tachan de loco Y el doctor Mark Good Viene a decirnos que justamente Estas terapias podrían agrandar la puta que te parió Sulfuro de hidrógeno Perdón, ahí está Ese es el compuesto que tiene el pedo Pedóxido de pedo Y luego cuesta Depende de lo que has comido Sí, sí, sí Si te previene más el cáncer Depende de lo que has comido ¿El beneficio es para el que suelta la flatulencia O para el que la huele? Porque si nos ponemos cara con culo Se puede liar una gorda, ¿eh? No, el mayor de los beneficios No haces una suelta de pedo dentro de una sábana Y te lo fumás a vos mismo Te liberás por un lado Y al mismo tiempo te hidrogenás por el otro O sea, es un ciclo exigioso perfecto Claro O sea, con la excusa del cáncer Ahora todo el mundo a cagarse encima Muy bien A perder la educación de ese tipo Esto es el camino La deriva que lleva nuestra ciencia Pues esto es la sociedad Esto es la verdadera realidad que tenemos Esto es científico Es que eso es uno sin crédulo Entonces yo si me voy Y tú eres un pedólogo Si yo me voy tirando peos por la calle La gente no me puede insultar Porque estoy beneficiando a la sociedad Y a ti Claro Ya Serías un héroe Claro, un nacional Mmm, ahí llegó el héroe Y se enteran Hasta lo que comía el héroe sabría Joder Dale ¡Qué emociencia! Quiero más Y otros que van Otros que van a la deriva Son los de la NASA Que se enfrentan, dicen A una escasez de astronautas, chicos Hombre, normal Si ahora quieren negros y mujeres Solo No están preparados Cuenta solo con 44 ¿Qué está pasando? 44 actores Me parecen pocos Esto lo he leído el otro día Y además salió por la televisión Iru y Martín Salió por la televisión Porque la NASA Estaba buscando para el 2026 Volver a la Luna Y claro, no tiene astronautas Pero a ver Dicen que en el 2000 Habían 150 No tiene vergüenza O sea, que del 2000 al 2022 En 22 años Hemos perdido El COVID, tío El COVID 106 El COVID Que han fallecido O se han jubilado ¿Qué ha pasado? Ha pasado Oye, los trajes de astronautas A la mola mucho Parecen trajes de... Es para la moto, Julio Sí, 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 totalmente Te queda perfecto para la moto Me parece a mí Imagino, ¿no? A Julio ahí Con la pelada En la moto Pasando en frente de la Luna Después de un salto Tipo ET Y después cuando caes Hace mierda, obviamente Pero te fumas un pedito Y te repeles enseguida Claro, me recompongo No Ey, olvidate No pasa nada Bueno, bueno que la NASA La NASA ahora Tiene algunas personas Dejando YouTube Para postularse Así que va a conseguir Astronauta, seguramente Bien Está bien ¿Os acordáis de la nota que leímos? La veo que está aquí La vamos a volver, ¿no? Los pimientos espaciales Que cultivan en la ISS Espérate, que me he perdido Espérate, que no son de esto Sí, sí, que como sean picantes Lo de las flatulencias A esto sí que te cura el cáncer seguro Bueno, ahí salen todos curados Maestro, de todo Que digo que como Si unen las dos investigaciones La de los pimientos Y la de los pedos de antes Capaz que sí que solventan el problema Hostia, qué bueno En una de estas Mira, mira como flotan Sí, sí, sí Mira lo que te lo muestran Los tienen rojos Verdes Pimientos flotones Para arriba, para abajo Había uno que parecía dos cornutos Esta que ha salido de imagen ¿Estaba cagando? No, era de Tartario Ah, de Tartario ¡Mira la luna! ¡Mira la luna! ¡Qué linda! Sí, señor Hasta Julio con la moto Sí, 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 sí Totalmente ¿Te imaginas a Julio en la luna? Ahí, ahí Muy elegante Aparte, escúchame Ir comiendo pimientos hasta Marte Ahí, viste Como hacen ustedes en España Con salsita gruesa Con sal gruesa Ahí, fritos Es un lujo Total ¿Por qué veo astronauta Con bandera alemana y yanqui? ¿Dónde están los españoles Que comen eso? ¿Dónde está Pedro Duque Para ir comiéndose un pimentito frito Con sal gruesa? Ya ¿Y en Tartario No llegaron al espacio nunca? ¿O qué? Ni a la luna Una noticia real, hermano Mira, una real Una real Una real Así son los primeros ciclos Contra la COVID Que han llegado ya a España Esto ya lo habían anunciado Meses atrás Pero ahora ya han llegado Lo COVID gum ¿Ah, COVID gum? Sí ¿Y hay que guardarlos En un frigorífico o algo especial? Sí, a 85 grados bajo cero Lo guardas en la boca En el coño Vas mascando Y el virus se queda pegado Así no te entra dentro De las vías respiratorias Claro No, pero es lógico Todo se queda pegar Un chicle Hasta el virus Julio, el próximo día A ver si nos compras chicles Sí, de menta De menta De mentera De mentales Estos son chicles mentales Oye, habrá quien lo compre Sí, 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 hombre Ya ¿Tú te imaginas Yendo allá a la tienda Comprar? Oiga, deme, deme Estos chicles, por favor De fresa De menta De clorofila No, no, no Los del COVID Los del COVID ¿A qué saben? Un COVID Está el chicle judío Hay mucha gente Que come chicles judío Sí Esa no me la sé Te imagino al COVID Superhéroe Masticando chicle Y soltando pedo Todo el tiempo No puede ser Esto es una combinación Terrorífica, eh A ver la siguiente Un poquito más Estratosférica ¿Vale, Julio? 40 trillones Trillones con T De agujeros negros En el universo, Julio Mira, yo no sé Si habrán 40 trillones De agujeros negros En el universo Pero de agujeros negros En la Tierra Hay a montones Pero a montones Escuchas, que lo dicen aquí Son muchos agujeros, eh Sí, muchos ¿Tú estás para contarlos? Hombre, para eso están ellos Hay trillones Para eso están ellos Han contado 40 trillones Y hay más, eh ¿Sí? Hay más Esto solo es en el universo observable Ah Pero sabéis que hay más universo Que no se puede observar Ah, vale Te lo tienes que creer Y hay un universo que se está Haciendo a sí mismo En estos instantes En la cocina Claro Tú fíjate si tienes universo No te lo acabas O sea, tú llamas a una Empresa Quiero un universo ¿Cómo lo quieres? Pues cuatro quesos Cuatro vientos Cuatro estaciones Cuatro estaciones Sí, entonces tú te lo vas teniendo ya Me encanta el lenguaje que usan, ¿no? Porque hablan aquí De demografía De agujeros negros Claro Como sabes que usan la demografía Para referirse a las personas Que nacen Sí, sí, sí Existen en... Pues imagínate que estos del COVID Habrá que vacunar agujeros negros A ver si podemos reducir La población de agujeros negros, ¿no? Exacto Vale Si quieres controlar La población de agujeros negros Pues las enchufas De la inyección esta Claro La cuarta dosis La cuarta dosis Y adentro Cuarenta trillones de dosis Imagínate Se van a forrar Las farmacias se forrarían Si tuvieran que vacunar No, impresionante 40 trillones la primera dosis Después 40 trillones la segunda La tercera y la cuarta Imagínate No son 120 trillones de vacunas De agujeros negros Nada, es una locura Hermoso Ya hay que empezar a invertir en la bolsa Es un mercado emergente La bolsa de merca Que se deben tomar estos hijos de puta El agujero negro El agujero negro siempre fue un mercado emergente Sí Pues mira, mira lo que han descubierto ahora, macho ¿Qué han descubrido? Esto no lo sabíais, ¿eh? El sol tenía anillos como los de Saturno Hostia Hostia, es que de agujeros nos vamos a los anos Es que no paramos Es que no paramos Ahora el sol tenía anillos Tenía anillos Y fueron los que impidieron que la Tierra se convirtiera en un planeta mucho más grande Joder, por culpa de los anillos no somos más grandes, tío Y hay superpoblación por culpa de los anillos que había Porque si no seríamos más grandes y podríamos todavía multiplicarnos más Y no hubieran venido los eugenistas del COVID a intentar reducir la población Yo os digo una cosa Fíjate si os jodió el anillo ese Yo os digo una cosa No, un irrespetuoso Chabé, el señor de la estepa Pidiéndole al hombre que crezca y se reproduzca Sabiendo que nosotros no habíamos podido alcanzar el tamaño necesario Ahí empezó todo este quilombo Ya Yo quiero decir una cosa Estamos viendo que el sol tenía anillos como los de Saturno Eso quiere decir, damas y caballeros Lo siento para la gente que esté enamorado del sol Que está casado El sol tiene anillos, está casado Pero a lo mejor aceptan la... No son, la poligamia La poligamia Claro, a lo mejor aceptan, Julio Yo ya no quiero saber nada del sol Está casado Pero con la luna, está casado con la luna Con Saturno de entrada, porque aquí está vinculando a Saturno Sí, sí Oye, pero que... Tienen algo entre ellos ¿Qué noticias más interesantes? Y después está el toro enamorado de la luna, ¿no? Sí, pero... Hay una canción que dice eso Entonces ahí ya hay un trío que es un quilombo Entre Tauro Por eso digo La luna y el sol es como para escribir una novela de Stephen King Pero vosotros porque estáis haciendo tonterías ahora Y no estáis entrando en la profundidad de lo que quieren decir Porque tú imagínate La gran pregunta es ¿Y si tenía anillos? ¿Por qué no se acabaron de pegar todos y creció más? Yo estaba pensando que porque no había una joyería Claro También, también Y aparte, ¿qué clase de anillo? ¿Anillo de roca, como tiene Saturno? ¿O anillo de plasma? ¿O de bolita de fuego? ¿O de canita voladora? Aquí están de silicato ¿De qué? De silicio debe ser Ah, esa de silicato japonés De silicato De sindicato, digo Sí, de sindicato De corrupto Lo pone aquí, chico Lo pone aquí O sea, esos serían los que estamos viendo en imágenes Los anillos Claro, y el sol También es el sol eso Ajá ¿Vale? Hoy toca clase de dibujo No realista Sino futurista Está bien, está bien Me gusta, me gusta Vamos a seguir contando mentiras Hay más Vamos a hablar de brujas De brujas no De burbujas Ah, bueno, no lo mismo Pero no inmobiliarias Aunque con estas se hace más negocio que con las inmobiliarias Como que hablando de brujas Todos ustedes saben lo que es una brújula Es una vieja con escóbola Vale Pues sí Pues mira, esta es parecida Ningún problema No te escoves A ti mismo No, me he ido Me he ido La noticia La burbuja de mil años luz Toma ya Que rodea el sol Es la cuna de las estrellas cercanas, Julio Hay mucho que analizar, eh Hay subordinadas Baja, baja, baja Quiero ver esa cuna Déjame ver esa cuna Dale Guau Mira, es una cuna eugenésica, eh Realmente elige las mejores estrellas para reproducir La puedes mecer La puedes mecer Y mira las burbujas que hay por detrás Como fuera de foco Porque cada estrella tiene su cuna Que no nos tratan como gilipollas, eh Que no, que no Que esto es real, chicos No, esto es todo Esto es todo verdadero, Jordi La burbuja No sé ni por qué lo quieres poner en luz No, no Hay muchas cosas Martina La frase titular ya es una burrada La burbuja tiene mil años Luz Luz, eh Luz No mil años, no Pues cuando le venga el recibo Dice que rodea al sol encima Y es la cuna de estrellas solo cercanas Pero ojo Que es con la ayuda de un modelo 3D De nuestro vecindario galáctico Que los astrofísicos de Estados Unidos Europa han demostrado Demostrado Que una serie de explosiones de supernovas O sea, hicieron así en el teclado Y ya aparece esto Y bueno, el resto, imagínatelo Tiene forma de muela también un poquito la burbuja Me parece, ¿no? Es rarísima, eh A ver, la burbuja, póndela de vuelta Sí, ponla, ponla Pero ni las burujas son esféricas en el espacio No, ¿por qué? No tienes por qué Dicen que lo más cerca que ha estado un astronauta del espacio Es el del teclado Yo es que veo esa imagen Sí, claro Estoy como viendo una teta ¿Qué quieres que te diga? La mente es sucia Tú te sientes mal Sí Tú y estás mal Esto es una teta Empezá a comer ese Empezá a tirarte pedo Para que se le vaya el tumor que tiene, maestro Porque Estabas con la mascarilla Que se te empañaron las gafas Málgame el señol Ahí algo raro Bueno, chicos, va Ahí algo raro Vamos más profundo Vamos, porque cada vez más profundo Más profundo Casi hacia donde no hay luz Sí, sí Ir a los ojos Y créetelo Todo real Descubren un monstruo Han descubierto un monstruo ¿Un monstruo de qué? No, un monstruo Un monstruo 200.000 veces más grande que el sol Un agujero negro Un monstruo La mía ¿Y ahí nos cabe? ¿Y es lila encima o qué? En rayos X Esto lo ve la gente de los X-Men Ahí te sacas las gafas Y ahí lo ves Tienes que ser este ¿Cómo se llama? Cíclope Joder Qué pornográfico está el universo últimamente Sí Está súper porno Hay una oreja ¿Viste? Que hay una galaxia ahí Que tiene como forma de oreja Sí, eres una orejita Sí, esto lo pintó Para mí que lo pintó Van Gogh Sí Además, entre ellos Seguro que juegan a ver Quien descubre el sol más grande ¿No? O sea, si no Para descubrir uno que quede el quinto No tiene ningún mérito ¿Cuánto has dicho de distancia? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no, no hemos dicho distancia No, sí 200.000 veces el sol 200.000 veces la masa del sol Dice Y está enterrado en gas y polvo En otra galaxia Claro, está enterrado Y nosotros lo podemos ver Sí, sí Pero no te puede mostrar la curvatura de la Tierra Como se entera el Mena Sí Como se entera el Mena Te lo entierra Te lo entierra como Mequinenza Te pone cemento encima Sí, sí Está bien Lo que haga falta ¿Algún agujero negro más en la sala? No sé si Mira, nos quedan tres notas A lo mejor sale alguno más Porque esta gente Agujeros negros Vamos, son sus predilectos Dale, dale A ver qué viene ahora, Julio Se llama Maggie ¿Maggie quién? Se llama Maggie Como la de los Simpsons Sí Mide casi 4.000 años luz ¿Y son muchos? Y es el mayor objeto Que nunca se ha visto en nuestra galaxia Ajá Maggie Te presento a Maggie Maggie Julio, Julio Maggie Juan, al que la tiene más gorda Nunca antes ha visto O sea, yo he sacado lo máximo No, pero ahora te explico lo que es Ahora te explico lo que es, Julio Se trata de un gigantesco Y alargado filamento de gas Vale O sea, están contentos, orgullosos Porque han descubierto un filamento de gas De eso 4.000 años luz Y está encima en nuestra galaxia ¿Maggie te quiere ayudar? ¿O es Maggie? No, claro Para hacer la sopa Sí, por eso digo Porque esto es una sopa de mentiras Vale, por eso digo Martín, agárrate al filamento, por favor Hostia, 4.000 años Oye, tienen una metro bastante grande Es decir, la medida que ellos tienen La tienen grande Casi que te la pueden medir a vos, Julio Sí Sí, sí, la tienen grande Grande, grande Sacan un cálculo más homero Me parece a mí Te la pueden hacer Te la pueden medir por ecuación esto, muchachos Ya No me cabe la menor duda Vamos con... Deja Maggie ya Que no me ha acabado de gustar, la verdad Oye, pero es que Oye, Julio, ya está Porque la otra que tengo encima también Es que no Ya ha habido una de agujeros negros esta semana ¿Qué ha pasado? ¿Hay una pasa de agujeros negros? Es la gripe Hay que vacunarlos a todos, Julio Ya ni la ponemos Es igual Otro agujero negro Tamaño de 100 sistemas solares Hay que seguirle comiendo la cabeza a la gente Y por donde sea Pues si así es el ojete Cómo tiene que ser el papel de váter de ancho Si es de 100 sistemas solares No, pero vaya bombardeo constante Continuo A la conciencia de la población Y mientras más grandes son Mientras más grandes manifiestan estos objetos Más chiquitos seríamos nosotros En comparación Que este agujero negro de 100 sistemas solares Se pega un peo Y nos pone a todos rubios sin tinte Y se termina la pandemia Total Están elevando mucho el nivel Y sobre todo las apuestas Porque los astrónomos de aquí 20 años Ya no sabrán Cómo mentir más Porque como siempre la tienen que hacer más grande Todo Más espectacular Una mega galaxia dirán Un super mega Sí, pero no los cuadrarán Su sistema galáctico Bueno Será más grande el objeto Que el mundo, ¿sabes? Ya Se lo están poniendo jodidos Ya, ya, ya se las inventarán Ya, ya se las inventarán Veo que faltarán astronautas Pero en un futuro Van a faltar astrónomos Y lo que estoy viendo ya Que están faltando neuronas Ya falta Hace mucho Dale, eso ya Te lo digo Bueno Del tamaño de 10 campos de fútbol Julio La última Sí Y más de 70.000 kilómetros Por hora va En dirección a la Tierra El asteroide que se está acercando Yo es que Qué problemón Qué problema Me preocupa Esa Tierra CGI Me preocupa mucho Que sufra daño alguno Ya Le puede saltar la pintura, ¿eh? En fin, ¿a qué se está? No, y el huracán Viste que siempre hay un huracán Cuando sacan una foto Cuando inventan una foto digital Viste que siempre en algún lado Aparece un tornado Y estos son del diario de Sevilla En el Sevilla que son tan ahí Tan alegres Que hacen broma de todo Tío, ¿hace uno broma de eso? Sí, que no pa' menos Y luego te sacan la película De no mires arriba, ¿sabes? Es cuando Cuando dice que va a impactar O va a rozar Tranquilo Te está impactando, ¿no? Ya, está impactando La noticia impacta La noticia impacta, Julio Para eso está hecha Para que impacte Cuando llegue El meteorito no va a llegar Pero la noticia sí ¿Y cuánto tiempo llevan diciendo Que los meteoritos Meteoritos ¡Oh, cuántas preguntas que haces, flaco! ¡Viene un meteorito y punto! Vale, vale, vale Refúgiate Perdóname Iru, me perdonas, tío Ya te dije que yo no soy un jesuita No tengo que estar confesionando Ni perdonándote nada Pero si me querés dejar la guita Antes que caiga el meteorito Bueno, no pasa nada Las claves de Canal 5 Digo un problema Que valen millones Joder, joder En fin, Julio Bueno, caballeros Creo que nos hemos dado Una buena ducha de realidad De noticias impactantes Preocupantes Agujeros, agujeros Incitándonos al sexo una vez más Estelar Sexo Agujereal Flatulencias De todo, Julio O sea, vamos De verdad Pero más que al chicles Yo me estoy poniendo Estoy más salido que el pico Una plancha De verdad Relájate Me arde el coño Ya se está viniendo Ya, ya, ya Iru por un poquito Y Martín de coherencia No se puede No se puede Porque ya él Ya sabe que el mundo se termina Se viene el meteorito Entonces ahora empieza La segunda fase Que es el libertinaje total Uf, que me... Tanto agujero Hemos empezado ahí Con época de cambio La gente se está empezando A despertar A dar cuenta Oye, hablando de cambios Porque si le das una pastilla de jabón A un gato ¿Qué es? Uy, uy, uy Díselo a él O sea, a mí no me lo... Estamos ya... Hablando de cambios Me lo has recordado Claro Espuma Espuma, claro Se le da una... ¡Claro! Si se le da una... Una pastilla de jabón A un gato Si se le da una pastilla... Un gatito, ¿eh? Espuma Díselo a él A une pastilla de jabón A un gato 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 ¡Gracias!